Yo, 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 yo. Carl staff. Esto sería lento. Sabe que guapas son los so jo. Ay, ayer tú es cosa jonda. Tú es cosa jonda. Y tú seas pa' jossar te la actitud de jodas. proposals, sujenarlas. Ponle un par a tus pochas. Que ya no me vio foca. Porque le dio calor a Chas. Y yo no te f phréngukes con esa pieza. Con esa pieza. Eso 공 Bunu didi. Ponme los fulazos de la mesa, que yo no me quiero en fuego, que yo no me interesa, loco por lo traque, que anda sin cabeza. Chocando chocarla, que ya está pa' calentarla. Y si tú quieres chocarla, nada tienes que atarla. Oye, ponmelo fula, que tú no es pa' que te pongas fula. A nosotros tú no lo calculas, pero a ti más tú lo disimulas. Por eso es que tu novio te lleva a prisa. Ponme los atratos de prisa, en el cuarto de arriba te doy paliza, te doy paliza. Y yo no doy pa' eso, con esa pieza, con esa pieza. Ese porfudo que ti, ponmelo fula sobre la mesa. Y yo no me quiero en fuego, que no me interesa, loco por lo traque, que anda sin cabeza. Está loca por chocarla, que ya está pa' calentarla. Y si tú quieres chocarla, nada tienes que atarla. Tienes que atarla, 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 atarla. Ay, oye, la muchachita se me conectó. Sé que quiero un tipo como yo, pero ella tiene miedo. El chamo se me completó, por eso pa' que lo sabré. Mami, yo no soy fácil. Tienes que poncharle y tirarla. Tienes que poncharle y tirarla. Tienes que poncharle y tirarla, que tienes que gastarla. Tienes que poncharle y tirarla. Tienes que poncharle y tirarla. Tienes que poncharle y tirarla. Miga, tú no vas a sujetarla. Mira. Con mucho money music, roll loca. Con guapa santo, a mí no me diga que tú eres. Tú sabes cómo yo me cuento y qué, 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 qué. ¿Qué tú dices? Nosotros te cambiamos la ola y nos escuchamos por todos los países. Te cambié, te cambié la ola. Ataotate, ahora yo soy la moa. Te cambié, te cambié la ola. Ataotate, ahora yo soy la moa. Ay, es tu cosa jota, es tu cosa jota Que chuta pa' jotarte, que a ti tú te jota Pa' ir suétala, ponle un par a tu boca Que ya me sojota Gracias por ver el video